¡Suscríbete! Nos come la ansiedad acerca de la Casa de los Espíritus que se avecina como versión teatral, no solamente actuada por ti y por una compañía bastante grande, sino también producida por ti. Cuéntanos un poco acerca de este proyecto. Pues mira, les voy a contar muy poquito porque ya llegará el turno de contarles con más amplitud, ¿no? Con respecto a la obra, ya tendrás un momento. Pero bueno, es un proyecto que yo comencé hace muchos años, cuando vivía en Chile, vi la obra en ese país. Y pues a mí siempre me ha gustado muchísimo Isabel Allende. Me parecía que la obra justo retrataba una de las mayores inquietudes de las cuales yo quiero hablar y expresarle al mundo, que es todo este tema de las familias, de quiénes somos los latinoamericanos hoy en día, cómo nos formamos a través del mestizaje, de la conquista y de todo esto. Y todas esas experiencias, qué tipo de latinos y qué tipo de humanos nos han hecho, ¿no? Y creo que esas cosas las retrata muy bien la Casa de los Espíritus. Entonces así fue como yo, pues, dije, bueno, pues vamos a lanzarnos, vamos a ver cómo se hace esto, ¿no? Esa era la primera vez que yo me lanzaba a comprar derechos, ¿no? A buscar cómo funcionaba todo el cuento para poder lograr el sueño en el escenario, ¿no? Un día. Y pasaron muchos años, eso fue hace cuatro años casi. Entonces, bueno, luego mi historia en Chile se termina, me regreso a México y yo había conocido a Johanna Murillo en Soy tu Fan y, bueno, nos caímos increíblemente, encontrábamos que a pesar de nuestras grandísimas diferencias, porque somos totalmente distintas, no solamente físicamente, sino de personalidad. Es una cosa muy particular. Pero justamente eso nos hace complementarias. Entonces, la invité a hacer, a que la produjéramos juntas, ¿no? A que se asociara conmigo y nos lanzáramos a ver qué podíamos hacer con este pequeño bomboncito, ¿no? Y, pues, desde entonces las dos hemos sido como encontrando cada vez gente que se ha sumado al proyecto y que ha sido, o sea, ha convertido en una cosa, en un viaje súper bonito. Ya lo verán pronto en escena, ¿no? Estrenamos el 28 de marzo. Este, y después tendremos más momentos de platicarles. No, es que les tengo que mantener así. Oye, Maya, pero ya tienen teatro, todavía están concretando esa parte. Estábamos viendo en este momento las imágenes de la película que hizo Meryl Streep hace ya algunos años, Antonio Banderas. ¿Y qué tan difícil será montar una historia quizá tan complicada? Porque tiene muchos tiempos, muchas atmósferas, ¿no? Que recrear. Sí, es un gran reto. Es una novela, pues, muy compleja que efectivamente, bueno, comienza en los años 20s y termina en los años 70s, ¿no? Son muchísimos años, o sea, son décadas que pasan entre medio. Son personajes que comienzan jóvenes y terminan viejitos, ¿no? Esteban Trueba, pues, así, comienza siendo un adolescente y termina siendo un viejito que se va achicando de a poquitos, ¿no? Entonces, no es un personaje fácil, no es una obra fácil de abordar, pero lo que nosotros hicimos, bueno, tenemos una adaptadora que es Caridades Beach, que es la misma representación que ha ido viajando por las distintas partes del mundo. Se ha representado, bueno, en Nueva York, en España, en Chile, con mucho éxito, desde luego, y en distintos lugares. Entonces, bueno, es una obra que funciona, digamos, ¿no? Y es una obra que es para la gente, no tiene ninguna intención como intelectual y estas ondas. Es una obra que lo que pretende es entretener, pero, digamos, con la intención de llegar al corazón, ¿no? De que la gente salga del teatro sintiendo bonito, como a mí me gusta. Nada más para redondear, ¿conocieron a Isabela Allende? ¿Tuvieron contacto con la escritora chilena? No, todavía no. Queremos traerla, ¿no? Vamos a ver si lo logramos, pero, pues, en esas estamos, no la conocemos. Todo el trato ha sido, pues, por sus representantes editoriales, que son Val Sales en España. Y así. Y directamente con la adaptadora. A ver, me llama la atención, ¿por qué arriesgarte a producir una obra complicada con un tema difícil? ¿Por qué no lo sabía, básicamente? Porque tú estás en la cómoda, o sea, ya la carrera que has llevado como actriz, te deja en un lugar importante, ya ganadora de premios, reconocida ya con muchas películas, y de repente dices, pues, voy a arriesgar mi nombre. Pues, pues, no mi dinero ni mi nombre, porque esas cosas no se arriesgan. Pero sí creo que, o sea, sí es un riesgo en la medida de, pues, que no teníamos ni idea de cómo, ni por dónde, ni cómo empezar, ¿no? Nos otorgaron el estímulo fiscal de la 226. Este, VIS, que es un estímulo fiscal que sirve para apoyar la industria teatral en México. Este, y bueno, eso fue un excelente principio, ha sido otra búsqueda mucho más larga y más compleja, pero para conseguir el presupuesto completo. Pero, pero, nosotras dos, ambas, como Joana y yo, nos centramos muchísimo en encontrar a la gente correcta, ¿no? Confiar mucho en que, si bien teníamos un tiempo en el cual teníamos que cumplir, ¿no? Para poder hacerla, sabíamos que teníamos que encontrar a las personas adecuadas para que eso sucediera de la manera que nosotros queríamos que sucediera, ¿no? Confiar mucho en nuestra intuición, en nuestra inteligencia, en nuestro sentido del gusto, ¿no? Y una serie de cosas que nos, que nos, que nos llevaron a, a tener al equipo que tenemos, del cual estamos muy, muy orgullosas hoy en día, ¿no? Y además estás coproduciendo, tengo entendido, con Claudio Sodi, que también está haciendo teatro. Sí, exactamente, fue uno de esos personajes maravillosos que encontramos en el camino, que es un encanto, soy su fan, así, la más absoluta. Y Ana Bracho, que son, que son, pues una dupla de coproductores, ¿no? Este, cada uno se encarga de cosas distintas. Ahora Joana y yo estamos mayormente dedicándonos a la parte escénica, digamos, como actrices nada más, porque creíamos que era sano y era muy complicado y lo planeamos siempre para que sucediera así, ¿no? Por eso es que están Claudio Sodi y Ana Bracho haciendo, este, la parte de, de producción, ejecutando todo lo que se tenga que ejecutar para que salgan bien las cosas. Y si nos necesitan a nosotras, pues entramos al, al, al quite, ¿no? Pero, pero pues es una, ha sido todo un reto. Claro. Oye, Maya, y bueno, también en las redes sociales ya han ido publicando un poco acerca de cómo va avanzando, paso a paso este proyecto y ya hay elenco, está por ahí Tomás Rojas, Pilaris Kikmata, bueno, desde luego Joana Murillo, tú. Sí. Este, dirige a tus Chaves. Sí, sí, sí. No, pues son, son gente además, todas estas personas, ni siquiera pensamos en ellas como, como primera opción, ¿no? Evidentemente pensamos como primera opción, como desde el pensamiento del productor, ¿no? Que, que quieres que haya gente que te, que llegue a la sala por las caras que ve y los nombres que ve. Pero pues también somos actrices y sabemos muchas veces que eso no garantiza nada, ¿no? Claro, claro. Y sí queríamos garantizar que fuera una buena experiencia. Eso sí lo queríamos hacer. Entonces, bueno, las cosas solitas se fueron acomodando para que la gente que tenía que estar estuviera, independientemente de si su nombre mide un metro o cinco centímetros, da lo mismo. El nombre es el que lleva un ser humano, ¿no? Y ese ser humano es un ser creativo que se entiende con otros seres creativos y entonces eso puede generar, pues, una obra hermosa, ¿no? Con las que todos nos sintamos, pues, compelidos y entendidos y tal. Y eso fue lo que sucedió. Hay de todo tipo de actores. Está Tomás Rojas, que es un actor de teatro, un gran actor de teatro. Está Pilar Iskik Mata, que nos encanta. Bueno, ha hecho muchísimas obras de teatro, ha hecho cine, ha hecho televisión. Es una actriz extraordinaria. Daniela Schmidt, que es mi compañera de aventuras y además, bueno, de Casi Vivas, ¿no? También. Ahí nos conocimos y nos enamoramos profundamente la una y la otra. Y ella está haciendo Tránsito Soto. Y, bueno, yo enamoré yo, que es mi comadre, mi hermana, ¿no? Que está increíble. Pase lejos a la bella. Y, en fin, están, híjole, somos 11 actores en la escena, ¿no? Está Yanis Guerrero. ¿A quién conocimos? ¿A quién? ¿A nosotros los nobles? Exactamente, lo conocen por nosotros los nobles. Los nobles también salió en Casi Vivas haciendo el personaje del hermano que salía en Truzas, ¿no? A la Homero Simpson está él. Pero que además tiene una carrera teatral detrás. Y él es un ser muy especial porque además, pues él no solamente es un gran actor, ¿no? Es extraordinario. Pero además de eso dirige, además de eso, bueno, ha trabajado en México, ha trabajado en Francia, porque él se estudió en Francia. Es un actor que ha hecho un montón de cosas, que ha trabajado con gente extraordinaria. Pero me encanta porque es como muy discreto, ¿no? Como que las cosas que importan están en otro lado y no en mostrar quién sabe qué. Claro, claro. Así es un poco nuestro grupo. Es así todo hippie y así. Todo sobre el mundo del espectáculo y entretenimiento lo podrás disfrutar en los siguientes videos. Gracias.